Siempre enfrenté la vida con mucha independencia. La sola idea de necesitar a alguien para ello me parecía absurda. Y sin embargo, él poco a poco fue cambiando mi perspectiva. Somos un equipo, es lo que siempre me dice. Y comprender lo que aquello significa fue lo que me enseñó. Al final, es con el apoyo de quien decidimos amar lo que nos permite alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Ella nunca dejó que cayera, que dejara de ser yo. A pesar de que las malas experiencias de la vida me hicieron dudar de la existencia de alguien con quien compenetrarme, ella me mostró los colores de la vida nuevamente. Pensé que pedía demasiado al soñar con una mujer como ella. Pero me mostró que podía hacer todo eso y mucho más. He encontrado a mi alma gemela.